Seguro que no esperabais saber de mí tan pronto, ¿verdad? Supongo que la mayoría de vosotros ya se estará preparando para celebrar el fin de año, por lo que seré breve para no quitaros mucho tiempo. Como sabréis, este año se celebraba el décimo aniversario desde que el canal empezara a subir vídeos. Nos habíamos puesto como meta el subir a lo largo de este año 12 críticas seleccionadas por vosotros, pero al final nos hemos quedado un poco cortos. Con esto tenemos propósito para el nuevo año, completar las críticas que faltan de las que fueron seleccionadas el pasado año. No nos hemos olvidado de vosotros, aquí en el canal somos como la tortuga de la fábula. Se mueve lentamente, pero al final siempre llega a la meta. Muchísimas gracias a los que habéis estado siguiéndonos estos últimos 10 años y a los que todavía tenéis la paciencia de seguir ahí. El que estéis ahí significa mucho para nosotros. De verdad, muchas gracias. Esperamos seguir otros 10 años más. Si la plataforma lo permite, los cambios en la legislación estadounidense hacen que el futuro para muchos sea un poco incierto. Esperemos que no. En caso de que sucediera lo peor, recordad que podéis encontrarnos también en Facebook y en Twitter para saber qué acabaría pasando con nosotros. Suena un poco pesimista, pero yo particularmente prefiero ponerme en lo peor y luego sorprenderme gratamente si no ocurre nada que al contrario. Ala, ya solo queda desearos una feliz salida y entrada de año. ¡Nos vemos en 2020! Espero.